Tiene hábitos nocturnos y puede permanecer despierto durante toda la noche y se caracteriza por ser solitario. Ahí te va mi investigación. Es un ave que puede vivir hasta 20 años y durante toda su vida habitar en el mismo lugar, sobre todo si es bosque con árboles que no pierden sus hojas durante el invierno. Ahí es donde elige establecer sus nidos. Por lo regular la hembra suele poner de 3 a 4 huevos. A la cría la cuidan tanto machos como hembras. Suelen estar con la misma pareja toda la vida. El búho fue considerado por los egipcios, celtas e hindúes, entre otras muchas culturas, como símbolo de sabiduría interior e intuición. Un mensajero entre la vida terrenal y la espiritual. Y un animal guardián del inframundo. Sus extensas alas le permiten volar a gran velocidad. Si están desplegadas puede llegar a medir un metro y medio. Tiene garras muy filosas y largas, para poder sujetar a sus presas mientras mantiene su vuelo. Las hembras son un poco más grandes que los machos. Los búhos tienen tres párpados, los cuales dos externos con los que parpadea y duerme, y otro interno con el que se limpia. Los ojos son de color amarillo a anaranjado. Pueden ver en la oscuridad. Para ver a los lados debe girar la cabeza, pues el búho no tiene movilidad ocular. Y la puede girar hasta 270 grados. La diferencia que tienen con la lechuza son los mechones de plumas a los lados de la cabeza que parecen orejas. Es carnívoro, pero no te preocupes, solo cazan presas menores o del mismo tamaño que ellos. Si te gustó esta breve investigación, te invito a suscribirte a mi página de YouTube. Yo soy Paula SC, donde encontrarás más temas tanto interesantes como divertidos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!